Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para un video más. El día de hoy vamos a hablar de esos errores que comentemos al obscurecernos el cabello y hacerlo en casa. ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿Por qué nos queda verdoso? ¿Por qué no nos queda bien? Si quieres saber por qué, ¡sigue viendo! Pero bueno, antes que nada te quiero invitar a que te suscribas al canal, active las notificaciones y me sigas en todas las redes sociales. Ahorita lo que más estoy utilizando es TikTok e Instagram. Creo que todo el mundo está en TikTok y no es mucha molestia. Pero bueno, ahora sí comenzamos con este video que he estado tratando de hacer y ya les dije que este mes sí vamos a andar con todo, aunque estábamos súper ocupados, pero aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Gracias por el video anterior, todos los comentarios que me pusieron. Muchas gracias. Eso me motiva a seguir aquí en YouTube. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que pareciera que cuando nos vamos a obscurecer el cabello es súper fácil, que cuando nos vamos a quitar el rubio es súper fácil y la mayoría de las personas no quiere ir a un salón y quiere hacerlo ellos mismos en casa, así se evitan, ahorran un poco de dinero. Pero ¿qué pasa cuando vas y compras esa cajita de negro o esa cajita de café o esa cajita de rojo y te queda manchado, te queda verde, no te agarra bien? ¿Por qué pasan esas cosas? Entonces el día de hoy te traigo la respuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué deberías, cuando te vas a obscurecer el cabello, por qué deberías ir con un profesional? Y lo primero es, ¿por qué deberíamos ir con un profesional? Y bueno, aquí tengo mi tablita y es una vez que ya tuvimos el rubio por algún tiempo, ya estuvimos en estos niveles y queremos regresar a lo oscuro, ¿por qué es importante regresar con un estilista? Porque un estilista va a saber cómo regresar tu cabello al color natural o muy cercano a tu color natural, sin dañarlo, utilizando colores que tu cabello necesita para regresar saludablemente. Muchas veces ustedes están en este nivel, van a la tienda, compran una cajita de este nivel y lo ponen y el cabello les queda como verdoso o les queda opaco o les queda medio azul, dependiendo como el pigmento que tenga la cajita que compraron o el color que compraron. Y un estilista primero te va a aplicar todos estos colores. Recuerden que cuando nosotros tenemos el cabello de este color, tenemos que aclararlo todo, 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 tenemos que pasar todas estas fases para llegar a este color. Así es para cuando lo vamos a aclarar. De la misma manera, cuando lo vamos a oscurecer, vamos a tener que poner todos estos colores que ya quitamos cuando lo pusimos rubio. Y por eso les digo que no es tan fácil, pareciera que es muy fácil decir, bueno, nomás compro una cajita y no. Entonces, por eso es muy importante que a la hora que tú te quieras oscurecer el cabello, si ya te cansaste de andar rubia y quieres volver a tu color natural, es importante acudir con un profesional. Y no tratar de hacértelo tú mismo, porque en primera quizás si vas a ahorrar un poco, vas a decir, bueno, es que una cajita o voy por un tinte, me cuesta 10, 20 dólares y me lo pongo yo mismo. Pero ¿qué pasa? Lo más seguro es que vas a comprar un tinte permanente para ponértelo. Y en esta ocasión no necesitamos tintes permanentes, necesitamos tintes semi permanentes. Son mucho más suaves, son más suaves para el cabello. Recuerden que el cabello está procesado, tiene un proceso, está muy decolorado, le hemos hecho bastante. Entonces no le queremos poner nada permanente. Todo lo que le vamos a poner al cabello es semi permanente. Entonces tenemos que aplicarle primero todos esos colores que nos faltan. Digamos, la primera aplicación podemos aplicarle los cubrizos, la base roja que nos hace falta. Entonces primero tenemos que rellenar el cabello para después aplicar el tinte negro. Lo más, nosotros cuando hacemos, yo siempre que ha venido una persona conmigo y quiere regresar a su color natural, le hago dos aplicaciones. En la primera aplicación mezclo todos los colores, como les digo, los que le haga falta. Si el cabello está muy claro, a veces no ocupa tanto. Y después una vez que ya le lavo eso, que el cabello queda súper oscuro. Y dicen, ah, pero ya no hace falta otra. Y la verdad es que sí. Porque si yo te dejo así, ya te puse todos estos colores, tu cabello ya quedó oscuro y dices, se te ve padre. Pero a las dos, tres lavadas, se te va a botar. Como tu cabello estaba tan claro, va a botar ese color. Entonces por eso es necesario ponerlo dos veces. Aún así, una vez que ya lograste tener el color oscuro o tu cabello ya está negro otra vez, eventualmente tu cabello otra vez va a botar. Esas partes que están súper claras, va a empezar a botar el color. Y hay que estar poniendo dos, tres veces, a veces hasta cuatro veces, el color semi permanente para lograr regresar el cabello a su estado natural. También es importante que cuando ya decidas y digas, ya no quiero estar rubia, voy a ir con un profesional. ¿Por qué le recomiendo que vayan a un profesional? Porque muchas veces tú agarras y dices, bueno, ya pagué, no sé, gasté un dineral en andar rubia, lo traje un tiempo, pero me cansé, ahora me lo voy a pintar negro. Vas y te pones una cajita y te lo pintas negro. Te quedó manchado, te quedó verdoso o te quedó de mil colores. Y luego te pones otra cajita y ya la cajita, la segunda vez, quizás sí te quedó perfecto y ya te quedó bien. Pero ¿qué pasa? En tres, cuatro meses queremos volver a ser rubias. Entonces ahí estamos dañando demasiado el cabello. Digamos, le pusimos un salón, gastaste un dineral, te lo aclararon. Después vas tú misma, te pones un tinte encima. Ahora tienes que regresar con el estilista a que otra vez se te antojó a ser rubia. Y tienes que volver a pasar todo ese proceso. Entonces imagínense todo el daño que le hacemos al cabello. Por eso siempre les recomiendo, si estás pensando en obscurecerte el cabello, acudir con un profesional. Ya que un profesional te va a poner colores semipernalmente, se va a poner colores que te hidraten el cabello y que estamos previniendo que en un par de meses vas a querer a volver a ser rubia porque nadie dura colores cabello oscuro mucho tiempo. Vas a querer volver a ser rubia y nosotros vamos a saber qué te pusimos y va a ser mucho más fácil lograr que te aclare el cabello sin dañarlo, sin resecarlo. Entonces al final pensaríamos que vamos a ahorrar en ponernos nosotros mismos o pues crecernos el cabello, pero la verdad es que no. Al final vamos a gastar más, pero sobre todo nuestro cabello se va a resecar muchísimo. Entonces este era un video que les quería hacer explicándole que no es tan fácil, aunque parezca muy muy fácil de nosotros decir, bueno, me he hecho el tinte y ya me quedó oscuro y no. Y por eso a muchas personas me dicen, ah, es que me quedó como verdoso. Claro, porque como te fuiste de aquí a aquí, pues te brincaste de todos estos colores que la cajita, esta cajita no tenía todos los colores que tú necesitabas para llenar el cabello, para rellenarlo primero, para después aplicar el tinte encima. Entonces por eso es que te queda verdoso o te queda manchado o te queda así como sin vida, te queda muy opaco. Y sobre todo es como les digo, si pones un tinte permanente. Y bueno chicas, bueno, espero me hayas entendido y te guste este video. Recuerda, yo soy César Ralan y estoy aquí para enseñarte mucho o poco de lo que yo sé. También recuerda seguirme en las redes sociales, en especial en TikTok y Instagram que es lo que estoy usando más. Ándale, no te cuesta nada. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.